A mi me gustan los cuerdos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, orale ahí va ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video